Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien junto a sus familias. El día de hoy nos corresponde la retroalimentación de la clase anterior, el cual estuvimos viendo el análisis del efecto estético producido en una obra literaria. En este caso, el texto No oyes ladran los perros, del autor Juan Rulfo. Ahora, en conjunto, vamos a revisar las respuestas y sus preguntas de acuerdo al texto. Vayamos ahora al texto y sus respuestas. Primero, tenemos acá la pauta de corrección. Tenemos la pauta de corrección presente. Luego tenemos las respuestas. La número uno dice así. Identifique el tipo de narrador que presenta el cuento. Debe fundamentar sus respuestas. Acá tenemos que encontrar quién era el narrador en el cuento. El narrador que nos presenta el cuento es un tipo de narrador heterodiagético porque, al ser un narrador heterodiagético, está fuera de la historia. Entonces, al clasificar o identificar este narrador que es heterodiagético desde fuera, tenemos dos tipos. El omnisciente, el narrador de tipo omnisciente, y el narrador de tipo conocimiento relativo u objetivo. En este caso, tenemos que se trata de un tipo de narrador omnisciente que nos cuenta la historia en tercera persona gramatical desde un él o un ellos. Según esta perspectiva, se clasifica como un tipo de narrador omnisciente porque nos describe detalladamente los detalles de la historia e incluso los sentimientos más íntimos de los personajes, en este caso de Ignacio y su padre. Número dos, ¿cuál es la historia de Ignacio? Acá se nos presentan dos historias que tienen como consecuencia el destino de Ignacio y el propósito que tiene su padre para salvarlo o intentar salvarlo debido a un recuerdo que tiene de su madre. Recordemos que la historia del cuento trata de un padre que se dirige hacia el pueblo o en búsqueda del pueblo de Tonaya para encontrar un doctor que alivie las heridas de su hijo. Entonces, dentro de la historia tenemos que la historia de Ignacio es la siguiente. Ignacio fue herido debido a sus malas acciones, como robar y asesinar personas que su padre considera buenas. Luego, su padre lo encuentra tirado en el camino, pero desconoce quiénes lo han herido. Su padre decide cargarlo sobre su espalda hacia el pueblo de Tonaya en búsqueda de un doctor para que sea aliviado. Siente la necesidad de ayudar a su hijo porque el recuerdo de su difunta madre, ya que ella lo regañaría si lo hubiese dejado tirado allí, donde lo encontró. Además, es ella la que le brinda ánimos, no su hijo Ignacio, lo que se afirma en el siguiente fragmento. Acá tenemos el fragmento del cuento, el cual dice así. Todo esto que hago, no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí. Reconvendría, regañaría. ¿Dónde lo encontré? Y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Tres. ¿Cuál es la lucha interior del padre? La lucha interior del padre corresponde a la necesidad que él siente de ayudar a su hijo por el recuerdo de su difunta madre. Pero se cuestiona la razón por la cual su hijo ha actuado de esa forma, porque les ha pagado siempre mal, pareciendo que en lugar de cariño le hubieran rellenado el cuerpo de maldad. Se cuestiona el destino que tendrá su hijo cuando ya esté aliviado. Siente que su hijo continuará con su actitud de seguir robando, por lo que decide liberarse de su responsabilidad. Su padre quiere que se vaya lejos, donde no vuelva a saber noticias de él, porque considera que ya no es su hijo, desde que se enteró de las acciones que él realizaba. Acá entonces tenemos que el padre, frente a las acciones que ha cometido su hijo Ignacio, tiene un dilema moral en cuanto a lo que está correcto e incorrecto, ya que ellos siempre le entregaron cariño y acciones que se consideran dentro de la moral como buenas. Entonces tiene cierta lucha interna en sí por salvar a su hijo y luego el destino que él irá a tener, que él se cuestiona si él podrá cambiar algún día en cuanto a lo que ha hecho. Cuatro, realiza una descripción psicológica del padre. Cuando realizamos una descripción psicológica nos estamos refiriendo al interior, cómo es una persona interiormente, sus acciones y motivaciones. En cuanto al padre de Ignacio, es un hombre adulto de carácter pacífico, triste, distante con respecto a la cercanía de su hijo, ya que lo trata de usted. Es un hombre decepcionado de su hijo por las malas acciones que ha realizado él y también se cuestiona el destino de él, que por qué él ha hecho todas esas acciones que no son correctas, si a él le han entregado cariño o también que lo haga por el recuerdo de su madre. Cinco, ¿cómo finaliza el cuento? El cuento finaliza de la siguiente forma. El padre logra divisar el pueblo de Tonaya al ver los tejados brillar bajo la luz de la luna. Luego, en su último esfuerzo, logró llegar al primer muro donde se liberó del cuerpo de su hijo y al quedar libre, oyó el sonido de los ladridos de los perros por todas partes, por lo que le pregunta a su hijo si los ha oído, pero él al no obtener respuesta, él mismo responde a su pregunta diciendo que su hijo ni siquiera lo ayudó con esa esperanza de encontrar el pueblo de Tonaya. Él igual sentía la esperanza de que su hijo podría ayudarlo con el bien mismo de salvarse a sí mismo, él, pero no recibe ninguna respuesta. Entonces, su padre también le atribuye ahí o le apela que por qué ni siquiera lo ayudó con esa esperanza que él tenía de salvarlo. Ni siquiera, aún así, mostró un cambio a su hijo Ignacio por mejorar. Número 6. ¿Cuál crees que es el rol de los padres en la educación de sus hijos? El rol de los padres en la educación de sus hijos debe ser la de educarlos y orientarlos en el camino de la vida, ya que los padres con su sabiduría nos enseñan valores y enseñanzas sobre lo que es correcto e incorrecto desde el punto de vista moral en nuestras acciones. Por lo tanto, debemos obedecerlos y respetarlos siempre, ya que ellos siempre aspiran a que seamos buenas personas a realizar buenas acciones. Siete. Siete y última, según su opinión, el padre de Ignacio hizo todo lo que pudo por su hijo porque la veracidad en este caso de su respuesta dependerá de los argumentos que usted utilice para fundamentarla. De acuerdo a la historia del texto y mi punto de vista, el cual voy a fundamentar, considero que el padre hizo todo lo que pudo por su hijo, pese a que lo haya hecho solo por el recuerdo de su difunta madre y su compromiso con ella al no abandonarlo. Aún así, debido a la lucha interna que él sentía al cuestionar la causa del por qué su hijo había optado por el camino de robar y asesinar personas buenas. Aún así, decide ayudarlo cargándolo sobre su espalda realizando una travesía hacia el pueblo de Tonaya donde se encuentra un doctor que aliviará sus heridas. Entonces, esta es la última respuesta de la comprensión de lectura del texto No oyes ladrar los perros. Ahora usted debe revisar sus respuestas y ante cualquier duda que tenga sobre sus respuestas, no dude en comunicarse conmigo por el correo electrónico que se encuentra en el aprendizaje remoto. Entonces, nos estamos viendo en otra nueva retroalimentación y también en otra nueva clase de lenguaje y comunicación. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego.